Soy una luchera, soy una luchera, voy jugando el aire, voy a tener la fuerza, la noche me pare, soy una luchera. Luchera, luchera, vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los bolitas, y todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los bolitas, y todos caminamos. Soy una luchera, soy una luchera, y vengo a alegrarte, para que sus penas, te doy a amarte, soy una luchera. Luchera, 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 vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los bolitas, y todos caminamos, las manos hacia arriba, y todos caminamos, las manos hacia arriba, y como los bolitas. ¡Todo el mundo va a hacer las palmas! 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 Soy una luchera, soy una luchera, ¡Usted es un reino, luchera, vamos a bailar! ¡Todo el mundo va a hacer las palmas! 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 Gracias por ver el video.